Decidimos poner rumbo a Turner Cross en un día en los que desde Real Capital se jugaban el ascenso a Primera División Irlandesa. Una derrota al Galway a la misma hora ante el Athlón haría que a los verdes le sirviera el empate para ser un equipo de primera. Tras esperar una larga cola para pasar los tornos, decidimos sentarnos en la grada de animación de los Rebels Oversos. Un tempranero gol del Galway puso nervioso a la afición, pero afortunadamente el Athlón puso las tablas en el marcador pocos minutos después. La tensión se respiraba en la grada, aunque finalmente el Athlón venció al Galway y el empate del Cork sirvió para desatar la locura entre sus aficionados. Tras una larga celebración con invasiones de campo y fuegos artificiales incluidos, acabaron por apagarse las luces del Turner Cross. Finalizando así un día que quedará siempre en el recuerdo de unos aficionados que hace unos años vieron como su equipo era catalogado como el peor del FIFA 16.